Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos otro día más en el canal, otro episodio de Subnautica Gracias a todos por los consejos Y lo siento por el retraso, porque la culpa solo es mía Bueno, para este episodio he estado un ratazo larguísimo jugándolo Entre ayer, antes de ayer y un poquitito de nada de hoy Para preparar todo lo que me hace falta para conseguir, perdón, el módulo MK3 Para el Prawn y para el Seamount, que es esto que teníamos aquí, que tampoco era tan difícil Compensador de presión MK2 y compensador de presión MK3 Como veis necesitamos el modo de presión que ya lo tenemos Lingotes de plasticero 2, cristal de aluminio y chito ordenador Tenemos de todo, bueno, nos falta un montón de titanio Que como os digo, por eso llevo tanto rato preparándolo Porque me he recorrido, me he ido bastante lejos Y aprovechando la taquilla del ciclops, aprovechando mi inventario y tal cual Bueno, pues me he traído bastante He conseguido hacer bastantes lingotes Me he hecho unos cuantos viajes Que creo, pensaba que estaban aquí mis lingotes Pero ahora mismo veo que no ¿Dónde los guardé al final? O sea, no me asustes Porque os... Vale, no pasa nada, me he hecho otra taquilla ¡Ja, ja! Me hice otra taquilla y aquí tengo todo lo que me hace falta Para craftear lo que os estaba diciendo Así que vamos a recuperarlo todo Porque todo esto nos hace falta Porque tenemos que hacer chips de ordenador Si os fijáis también, mirad, aquí los tenemos Chip de ordenador Tendremos que hacer uno para el MK2 y otro para el MK3 Así que vamos a empezar Lo bueno es que estos recursos O sea, este módulo lo podemos equipar tanto En el Seamount con el Prown Me recomendasteis la gran mayoría que fuera en el Seamount No sé por qué Me imagino porque es mucho más rápido Y es mucho más fácil y cómodo, ¿no? Pero no sé si es del todo seguro O sea, no sé qué diferencia hay Cuando te ataca un bicho De ir en un Seamount a ir en el exotraje O sea, si el bicho es tan grande como decís Va a dar igual, ¿no? O sea, entiendo que le entro en la boca de un bocado Entiendo Entonces, no sé cuál es la diferencia Además, no sé qué pasaría En caso de verlo No sé si me podría alejar Si me daría tiempo o no Con el Seamount voy más rápido Pero no sé, tampoco A qué profundidad llego con el Seamount Con este MK3 Entonces, es algo que tengo que ver Porque el Seamount tiene bastante menos profundidad Que el exotraje Así que vamos a comprobarlo Vamos a empezar por el principio Me faltan dos lingotes de plasticero Claro, no los tengo hechos Tengo todo, pero no los tengo hechos Por algún motivo Porque soy así de imbécil Y no los tengo hechos Así que los voy a craftear todos Sí, porque ya de perdidos al río Y otra cosa que he visto ¿Os acordáis? En la primera temporada Al Seamount le equipamos Un módulo de defensa electromagnética O algo así, ¿sabes? Por llamarlo X Era algo como que Cuando se acercaba un bicho Le daba un botón Y saltaban chispazos alrededor Y los bichos se iban He estado pensando en equipárselo Lo que me hacía falta para hacer eso Era una movida súper extraña Que no sabía lo que era Y luego vine aquí a crafteos Y descubrí lo que era Simplemente me hacían falta Hongos De esos blancos Que había allí En la zona de las Enredaderas No estaba la entrada de la cueva Así que me fui para allí Porque se veía que allí los tenía seguros No fui para allí un momento Los recogí Y los traje Menos mal Que he hecho todo esto sin grabar Porque si no esto Me hubiera llevado No un episodio Sino posiblemente dos Así os lo digo Así que vamos con el MK2 Módulo de versión MK2 Vamos a equipárselo primero Y vamos a hacer el MK3 El tirón Vamos a equipárselo Primero al Simon Vamos a ver A cuánta profundidad Podemos bajar A ver En el inventario No me sobra nada Entonces Vamos a equipárselo Como os digo Primero al Simon Y luego ya veremos Si nos viene bien O mejor equipárselo al exotraje Vamos con el tema Módulo de mejoras Vamos a meterle esto 900 metros Con lo cual En el Simon Va a ser que no Va a ser que no Nos viene bien Sinceramente Así que se lo vamos a meter Directamente al exotraje Y lo que os decía antes Vamos a pasar de esto Porque esto es para el Simon Y para el Simon Como no puedo bajar A más de 900 No me interesa ¿Sabéis lo que os quiero decir? No me viene bien Pero el refuerzo del casco Ya se lo tengo puesto aquí Y a lo mejor El módulo de eficiencia energética Me viene muy bien ¿Por qué os preguntaréis? Porque la zona de lava Supuestamente tiene bastante calor Y dice que aquí Que recicla el subproducto del calor Para evitar pérdidas energéticas Entonces igual Me viene bastante bien Equipárselo No lo sé Y estoy pensando Que la mejora del saldo También se la podría meter Aunque estoy pensando Que El reactor térmico Para el traje Me viene mucho mejor Que todo lo otro Así que Vamos a hacer una cosa Vamos a sacar El Simon de aquí Porque ya Descartamos El Simon Solo podemos bajar A 900 metros con él Que está muy bien Pero nos falta Nos falta profundidad A ver si lo puedo sacar De aquí sin problema Bueno va a ser que no ¿Vale? Me cago en mi vida Me cago en mi vida ¿Eh? Sin problema va a ser que no lo podemos sacar de aquí ¿Hola? Por favor Que no Que quiero entrar Hombre Por favor Tepito A ver ¿Por dónde salgo yo de aquí? Debería de ser por aquí Que hostia Le he dado Bueno Como ves El Simon No va muy fino No entiendo por qué Cerca de la base No me va fino el Simon Solo es cerca de aquí De esta zona Luego me voy por ahí Y va bastante bien Porque lo he usado Para ir a recoger También por aquí Por la zona Y me va bastante bien Pero cerca De lo que es la base Como que Va inclinado Me pasó el otro día También con el Ciclops Mientras estaba recogiendo cosas Que de repente Empezó a descender Y el Ciclops hizo Y empezó a bajar así De medio lado Y fue como Ok Bueno vamos a ver Aquí nos queda espacio Para tres mejoras más Así que Bueno para dos Porque vamos a meter La conversión MK3 Del tirón 1700 metros Perfecto Perfecto Y tengo una duda Con la mejora Esta Porque Si le meto esta mejora Le saco los brazos Espero que no Pero vamos a verlo Plasticero Azufre Kianita Y kit de cabellado avanzado Y más kianita Uff no sé si tendré Tener tanta Y uranio Bueno vamos a ver Si lo podemos hacer todo En un pinching A ver si tenemos Titanio Ni de coña Es que fijaos Lo poco que tengo Para hacer otro lingote Para el plasticero No me da No me da Entendé o no Pero un dos tres De azufre Vamos a dejar Esto por aquí Kianita teníamos Ahora donde Vale kianita Tenemos bastante Y azufre Esto es uranio Azufre Azufre también tenemos O sea pero Era Voy a volver a mirarlo Chicos Debería apuntarme Estas cosas Verdad Si debería Debería porque Como tengo Memoria de pez Vamos a ver Lingote de plasticero Me cago en mi vida Tenemos que ir a por Titanio Si o si Y Uranio Y kit de cabellado avanzado Vale a ver El uranio El uranio El uranio Es esto Verdad Que tenía por aquí Si Si pillo dos Yo creo que aquí En algún sitio Podía hacer uranio Son tres chaval Uy pensé que eran dos Me cago en Menos mal que solo necesito uno Vale podemos hacer uranio Así sabes Como el que hace una tortilla En su casa Nosotros hacemos uranio En subnautica Somos unos pros De la life Y kit de cabellado avanzado Quiero recordar que era Su puta madre Plata Cuárcidos de placa de coral Vale Creo que lo tenemos todo Vale Plata Cuarzo Voy a pillar dos Porque no me acuerdo Cuantos eran Y plata Creo que me queda solo uno Dos me quedan Buah chaval Era el kit de Como no fuera el kit De cabellado avanzado Me voy a cagar en mi vida Muy fuerte Bueno y pillamos dos de oro Y lo hacemos La mejora del salto Yo creo que ya casi la tenemos Uno Oro tenemos Mucho Porque cada vez que veo por plata Pues claro Pues como que me encuentro oro ¿Entiendes? En la vida real no O sea yo No voy a por plata Y me dan oro En la joyería ¿Sabéis? Podría Podría estaría bien ¿No? Hola vengo por un anillo de plata Y te lo venden como si fuera plata Y estaría bien que te dieran oro Vale Tenemos el reactor térmico Y para esto nos faltaría Tres de kianita sin problema Tal tal Tres azufres Ligote de plasticero Vale Vamos a hacer esto Y vamos a por Titanio Que tenemos espacio de sobra Así que ya por aquí me tiro Y de repente parece que mi personaje Pesa 10 kilos más ¿Sabes? Voy a ir en el simo Que como que voy más rápido Bueno Cuando funciona bien Voy más rápido A ver si encontramos Porque yo por aquí recogí bastante Y claro Y ahora Hasta que vuelva a caer Lo que pasa es que también os digo Que lo recogí hace unos cuantos días Ya Radiación detectada Me cago en mi vida Para el otro lado Para el otro lado Para el otro lado No me acordaba de esto No me acordaba de esto Me pasó el otro día recogiendo Que de repente me empecé a meterme No me fijé Porque claro Mientras estoy haciendo esto Pues estoy a lo mejor Viendo algo en Twitch O viendo un vídeo en Youtube O tal ¿Sabes? Y el otro día casi me mato Con la tontería Porque también me fui para allá A recoger Y cuando me di cuenta Estaba con la salud al No sé Al 60% Anda peínate un mes Hombre ya La putada de todo esto Es que tenía un montón de agua Y un montón de comida Para irme de viaje Y ahora A costa de esto Voy a tener que volver A recoger más pececillos ¿Sabéis? Que por cierto Claro El tema de la pistolilla Esta propulsora La dejé en casa Para tener espacio Para recogerlo todo Tío Eso era para mí Ya te vale ¿Eh? Que egoísta Ven aquí Pececillo Que me haces falta Hijo de Pero tío Ah Lo ha soltado Me lo llevo A tu cara ¿Dónde está mi Tal cual pim pam? Aquí Vale ya con esto Ya tenemos eh Para hacer el lingote Plasticero Así que Let's go to the house Que un montón de pececillos De estos eh Bueno en un momento Lo hemos apañado Y ahora lo que voy a hacer Es en cuanto lo tenga Todo preparado Porque quería prepararlo En cámara Quería que vierais lo que hacía Me voy para la cueva Que lo tengo marcado Con una baliza Y Ah que no sabéis Lo que me pasó Que después del episodio anterior Acabé de grabar Le di a guardar Y cuando cerró el juego Se me crasheó Y no me guardó la partida Sabéis lo que os quiero decir ¿No? O sea que si veis algo raro Es por eso ¿Vale? No sé si había conseguido Algo allá abajo Bueno sí claro Que conseguí Porque tuve que ir a por Más azufre Y más litio Y más tal Si veis que tengo de más Es por eso ¿Sabéis? Es porque todo lo que había conseguido Litio no Esta mierda No me acuerdo ¿Cómo se llama? Nickel Todo lo que había conseguido Se me fue a la mierda ¿Sabéis? No es que se me fuera a la mierda Es que como no se guardó Pues es como si no lo hubiera pillado Entonces Como yo había guardado la partida Antes de grabarla Justo delante de la cueva Tuve que volver a meterme Y a recoger todo Y si veis que tengo de más O de menos Es por eso O sea no es por otra cosa El juego El juego que últimamente Me está por trolear mucho ¿Sabéis? ¿No? Pues eso Bueno vamos a coger litio Para hacer el plasticero Y ya lo tenemos todo chicos Vamos A darle Coño de la madre Era litio Que aquí no está Que debe estar aquí Esto es níquel Me cago en mi vida No lo he pillado ¿No? No Aquí está el litio Vamos a guardar por aquí Dos de titanio El cuarzo No recuerdo si me hacía falta o no Pero mira Ahí lo dejo Por si las mosquís Y creo que lo tenemos todo ¿Eh? Me voy a llevar Voy a pillar ya Una célula de energía Por si acaso Y ahora vengo a pillar aquí Mis cosas Que no están aquí Que deberían de estar por aquí No Vale Sería así aquí Ya pero oye Una cosa que te pregunto yo ¿Y mi caña en propulsor? ¿Sabes? No por nada Sino porque Debería estar aquí No lo veo Así Como Nada a tener en cuenta No lo tengo ¿Hola? ¿La habré dejado en el ciclops? Ah no está aquí ¡Oh! ¡Oh! Infartito ¿Veis? Fui a por estos hongos Pero ya como que no me va a valen para nada Porque para eso no me vale nada Bueno mala suerte Vamos a cocinar Estos pescaditos Y ya lo tenemos casi todo Vamos a hacer esto Cocinado Este me lo como ya Y voy a hacer una de agua Que no va a venir nada mal Aparte mira Me está saliendo agua ahí Perfecto Porque creo que me voy a pasar un ratazo Un ratazo allí Bueno no debí de haber cogido esto Vale Vamos a comer Y a beber ¿Dónde está el cocinado? Vale He curado el mirón Hay que ser retrasada Ah no esto fue del otro día Cocinado Y uno de agua Vale perfecto Vale hacemos esto Y nos vamos Bueno me voy yo sin grabar ¿Vale? Para no rayaros la cabeza Vamos a ver Lo que íbamos a hacernos era No me puedo creer Que me falte algo Dos de Kianita Las he gastado Joder hermano No me acordaba de esto Tío No me acordaba De que las había gastado Para lo otro Bueno creo que lo tengo todo Ah mira esto Espérate No ¿Cuál es la que está al cero tío? Esta Y esta me la llevo Yo creo que con tres baterías Me llega ¿no? Espero que sí Voy a llevarme la sal Por si acaso necesito comida Pues mira ya me la llevo encima Y no tengo que andar buscándola Vale Bueno he tardado más de lo que esperaba 15 minutos haciendo esto Me toco un poco la moral Pero bueno Ahora ya lo tenemos todo Tenemos profundidad suficiente Para esto Vamos a meterle esto Y esto Lo tenemos todo Podemos bajar con esto Bastante profundo Baja 1700 metros Y ahora para salir de aquí Va a ser una fiesta Like always Es de noche Pero me la pica un pollo Porque nos vamos a meter En una cueva Así que Ahora lo que digo yo Una cosa A ver Bueno Pues el sistema de percusión Tampoco es que se note mucho Llámame loca Pero para allá que voy Pao pa 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 Oye No se me abre la puerta Tú Oye Ahora Vengo en un rato Voy hacia la cueva Y cuando esté por la zona de cava De cava Madre mía De lava Vengo Vale Hasta ahora Ya estoy por aquí Ya estoy por aquí chicos Bueno Fijaos que ahora Me sale en el exotraje Un termómetro Ahí abajo del todo Me imagino que será Al meterle el módulo este Del calor De que recarga energía Con el calor Fijaos que estamos A 3,9 grados O sea que hace bastante frío Aquí en este bioma Pero ahí abajo Debería de estar el bioma De lava Así que Efectivamente Me voy a tirar He venido a hacer Todo este camino Sin grabar Porque si no me puedo Llevar otros Tranquilamente 6 o 7 minutos Entre que llego y no llego Y fijaos como sube La temperatura Al llegar aquí 39 grados Me esperaba un poco más La verdad O sea Para ver lava Me esperaba bastante Más temperatura O sea Ahora todo esto Lo podría taladrar Pero bueno Como ya el otro día Nos metimos un poco Hacia aquí Y vimos que el camino Era por ahí Y que por ahí No había nada Voy a tirar directamente A ver que me encuentro He guardado la partida Justo antes de darla A grabar otra vez aquí Porque puede pasar de todo Puede pasar de todo A ver si muero ¿Qué le hacemos? ¿Sabes? O sea Si muero Pues muerta estoy ¿Qué le vamos a hacer? ¿No? Es que por mucho que lo piense No sé lo que puede pasar El bicho lo tengo A mil metros Todavía me queda una pateada guapa Guapa, guapa Pero No sé con lo que me voy a encontrar No tengo ni maldita idea Sinceramente Al estar jugando La versión Experimental No es la versión Que está abierta Por norma O sea La normal de Steam Sino que es la versión Que metes en experimental Es en Steam también En propiedades Ya os expliqué el otro día Como funcionaba Es en esta que van sacando Las actualizaciones Antes Joca que hilaba Que flipas Y claro Al ser en esta versión Pues Pueden haber metido cambios Y yo no lo sé ¿Me entendéis? Lo que os quiero decir No tengo mucho por lo que guiarme Porque no he visto nada Porque no me gusta Spoilearme Porque al final Esto es un poco La historia del juego Que en la primera temporada No había mucha historia Por no decir que no había nada Porque todas las pedias Que nos encontrábamos Están en inglés Y ya os dije Que no iba a perder mi tiempo En leerlas Vale Ojo al lag Voy a dejar que cargue un momento Porque aquí hay una manta Que tiene una mala pinta Que flipas Vale Estamos a 50 grados de temperatura Que no te creas Que esto ya empieza a hacer Más calor aquí La energía está al 96% Con lo cual Está recargando energía Porque estaba al 95% Si os fijasteis cuando os lo dije Vale Es que el tema es una cosa El tema Es que os voy a decir Que voy a volver para atrás Porque No confío en mi orientación Y voy a poner un carrete guía aquí Me puedo quemar Sí Me puedo quemar Pero Yo creo que desde aquí Perdón por volver para atrás Pero Desde aquí me puedo guiar Más o menos Y Voy a poner un carrete guía Voy a equipármelo en el 5 En el 5 he dicho Voy a anclarlo Voy a anclarlo aquí Vale Me piro Voy a anclarlo aquí Vale Gracias Me voy al exotraje Porque no sé que es eso Y no quiero saberlo No sé si desde el exotraje Sigue funcionando el carrete guía Parece que sí No lo sé Es como si se hubiera bugueado De repente Fijaos que no lo veo Está y no está ¿Sabéis? No sé Esto Creo que lo puedo romper No sé si el carrete guía funciona Estas piedrecitas Voy a probar Voy a probar Porque creo que se pueden romper Si se pueden romper No hacen nada Vale Creo que el carrete guía Está funcionando No muy bien No muy fino Pero creo que sí ¿Habéis visto que antes Apareció un bicho? Vale El carrete guía está Está un poco raro Pero está Que era como el que aparece En En el bioma este De las Algas rojas Pero era Como de lava Me imagino que aquí Ojo Espera Voy a dejar que cargue ¿Vale? Porque si os fijáis Me va a 30 fps Vale Vale Y el bicho está A 300 metros Bueno A 400 Me estoy empezando a cojonar Porque está cargando mal Está cargando A tirones Voy a 17 fps Y Como me aparezca en la cara Igual me cago un poco ¿Eh? Uff Eso no es nada No es nada Sara Tranquila No es nada A ver A ver Déjalo que cargue Que luego te bugueas Y te vas para el infinito A ver Supuestamente aquí Vale Esto es el cadáver De un leviatán Toco tiempo Es que Vamos Por favor Carga juego No puede ser Que me vayas Ahora mismo A 20 fps Tío Porque Estoy en un momento Muy chungo De mi vida ¿Entiendes? ¿Por qué hay el cadáver De un leviatán aquí? Fijaos que hasta En los huesos Tienen los rasgos De leviatán ¿Sabes? O sea Es un poco así Me imagino que será Para que sea reconocible Vale Hay otro bicho Pegándose con un Manta de estos ¿Qué tipo de bicho Es ese tío? ¿Veis eso? A ver Yo no sé Lo que es eso Pero Pero me voy a alejar Me voy a alejar Es muy grande O sea Si lo veo Desde esta distancia Que parece que está Bastante lejos Es muy grande Pero voy Hacia esa masa Tío Es muy Putamente Grande No sé si lo veis Tío Es que no sé Si lo estáis viendo Porque Cuando Subo un vídeo A YouTube Por muy bien Que se vea mi ordenador Luego YouTube Pierde calidad O sea Es así Así funciona Vale Lo he perdido de vista No, no Está ahí Hostia La virgen Cha Chaval ¿Dónde está el puto? Vale A ver A ver Por favor Juego carga 7 FPS No Si pasará algo Ahora Me cago en mi vida Que he perdido al bicho ¿Dónde está Loco? Seguro que lo tengo encima Y no lo veo El carrete aquí me marca para allá Creo Así que voy bien En esta dirección Joder Qué susto me has dado Mira el pez Qué mala leche Si vienes Te taladro la cara ¿Eh? ¡Uh! Vale ¿Al bicho soy gordo? No lo veo Y la marca Haciendo 30 metros Por ahí para abajo Me Me Vale Ese es otro hueso Me raya Me raya No verlo ahora Tío Pero es que Fijaos que malva de FPS Tío Por favor Juego Estabilízate Es que lo estoy escuchando Y ahora no lo veo Tengo una energía Alcía Y la salud Al 94 Que tampoco es mucho Esto parece bastante grande Lo cual creo que tampoco es bueno Voy a posarme Es como La masa Me la marca aquí dentro ¿Sabéis? No sé hacia dónde dirigirme Vale Ahí está Este tiene que ser el bicho Del que supuestamente Hablan ¿No? El que dicen que se escapó Y ya está O sea Vete para allá ¿Me mandan venir aquí para nada, tío? O sea Lo he vuelto a perder Me cago en mi vida Me parece muy raro Que me manden venir aquí Para ver al bicho este Y ya está Me la voy a jugar, eh Porque ya he perdido Esa es el río Voy a intentar acercarlo un poco Oye, el sistema de propulsión Muy bien, eh No me arrepiento nada De haberlo hecho Os lo digo Se nota un huevo Vosotros igual no lo notáis Porque soy yo la que controla el bicho Pero se nota un montón Lo rápido que sube ahora Me la voy a jugar Me la voy a poner aquí Porque se está rondando por aquí Si se acerca me mata O sea, esto lo tengo clarísimo Y me está dando un estornudo Y tío, no es el momento Míralo, chaval Ha pasado de mí, ¿no? Me iba a meter un grito Pero ha sido como un Ok Pero aquí tiene que haber algo, tío Venga, loco, tío Aquí tiene que haber algo, chicos Aquí tiene que haber Es que por huevos Tiene que haber Aparte hablaban Es que yo estaba revisando Las PDAs mucho, ¿sabes? Y hablaban de un núcleo de energía Y yo en su momento Pensé que el núcleo de energía Pudiera estar Debajo de la base alien Que encontramos Porque había un montón de geysers Pero Luego mi cabeza empezó a dar vueltas No sé si por qué leí algo En una PDA O por qué Pero Joder Si Aquí estamos a 50 grados Hay mucho más Hay mucha más energía Calorífica Entre comillas Aquí Que en la zona de los geysers Por huevos Entonces Pudiera darse el caso De que por aquí Hubiera Algo Que obviamente Yo no estoy encontrando Si está Vamos por descontado También os digo Que en Wikileí Que había una zona Que se llamaba algo así Como Castillo De no sé qué coños Mira cómo abre la boca Castillo de lava O lava caster Es como un bioma Que Hostia Vale Definitivamente Podemos decir Que el carrete de guía Se me ha bugueado Porque me lleva para ahí Pero por ahí Yo no creo que tenga que ir Hola 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 Y eso Oye la base rota Está ahí a 500 metros Tampoco está muy lejos Bueno entonces Eso Que yo He llegado a pensar Que aquí en esta zona de lava Pudiera haber un núcleo de energía O igual no Porque luego no tienen Cómo transmitirla Es que no lo sé Bueno definitivamente El carrete de guía Yo creo que está bugueadísimo Porque fijaos Que ahora me lleva para allí Y antes me llevaba Para el otro lado No sé No entiendo Lo del carrete de guía Voy a darme una vuelta Por aquí A ver si encuentro algo En estos tres minutillos Que quedan de vídeo Más o menos Hola ¿Y esto? ¿Es otra cabeza de Levi Adán? Sí loco Muy fuerte ¿no? O sea que por aquí Ojo que me cae Por aquí a lo mejor Antes rondaban Levi Adanes Y se quemaron O los mató el bicho este Se alimenta de ellos ¿Te imaginas? Pudiera darse el caso ¿no? Bueno voy a darme una vuelta por aquí Si encuentro algo Os lo comento Y si no pues ya vengo Y despido el vídeo Si pasa algo también vuelvo Vengo ya Ay Dios Vale chicos Estoy aquí en un sitio En el que he encontrado Una caída Como veis Me voy a tirar O sea por los loles Uh Que susto La temperatura sube Es como un río de lava Esto si que es un río de lava Y voy a inspeccionar un poco A ver a donde me lleva esto No se si metiéndome la lava Me moriré Si se me joderá el exotraje O que puede pasar No tengo ni idea Pero creo que hay que probar ¿no? O sea ¿Tú en qué condiciones físicas vives tío? O sea ¿Tu temperatura corporal qué tal? Bien ¿no? Estás on feed Que se dice Vale ojo Vale ojo Que hay otro ahí Y voy a decir Vale ojo Que no se me carga el mundo Pero hola Me cago mi O sea ¿Esto qué? ¿Es un bug épico? Voy a ir hacia aquí A ver si me carga el mundo Tío Porque como veis Se me ha quedado un poco pillado Esto no sé lo que pollas es También os lo digo Eh vale Mi salud Mi salud Mi salud Me está bajando la salud De esta mierda Y bastante fuertemente Me acabo de dar cuenta ahora Pero aquí no puedo hacer nada Porque no se me carga esto Vale Me voy a ir de aquí Salud al 68 A ver Creo que tengo el reparador ¿Sabes? Y tal Pero Es que me gustaría saber ¿Qué es esto? 65% de salud Me cago a mi puta madre Tío Me voy a morir Por la temperatura Supongo Me cago en la leche Merche Vale Por aquí parece que no Que no pierdo salud Claro Pero si ahora me bajo aquí Esta mierda me revienta Eso no se carga Y acaba de parecer Un emperador de esos Madre mía Eh Madre mía Me la voy a jugar a hacer una cosa Voy a ponerme el reparador En el 4 Vale No Súbete Súbete Porque viene ¿Habéis visto? Mira No me toques ahora Los pinreles Que tengo hasta el 59% Vale Voy a bajarme Voy a bajarme Y voy a repararlo Parece que con el calor El exotraje No resiste muy bien Hay que tenerlo muy en cuenta No liar la parda Voy a repararlo un poquito Pero quiero controlar Que no me ataque el mierda Bicho ese Y me jode Porque ahí hay algo Tío Estoy segura Pero no se carga el mundo Y si me meto por ahí Me puedo buguear Porque ya me ha pasado muchas veces Y no tengo forma de cargarlo ¿Sabéis? Entonces voy a subir Si puedo Voy a subir Y Creo que voy a tener que venir a explorar por aquí Lo que haré será explorar sin grabar Y en caso de encontrar algo Iniciar el siguiente episodio aquí No sé cuánto tiempo me puedo pasar Explorando por aquí sin grabar También os lo digo O sea A lo mejor me paso mucho rato Sin subir episodio de Subnautica Hasta que encuentre algo Perdón O hasta que saque una actualización En la que aparezca algo aquí Porque en caso de que haya algo Yo no lo he encontrado Así que me toca buscar Así que nada chicos Lo dejamos por aquí Porque No sé ahora mismo por dónde seguir Hemos visto esto Pero Me falta algo ¿Sabéis? Me da la sensación Que es ahí abajo Donde he encontrado esto Pero que no se me ha cargado Así que de todas formas Tampoco nos daba tiempo A verlo más en el episodio de hoy En el siguiente Ya os digo Exploraré Buscaré Y a ver qué encuentro Y os lo cuento En el siguiente episodio Espero que os haya gustado Y que apoyéis un montón En el vídeo Y nos vemos pronto Hasta luego Adiós